Ocho osamentas humanas fueron encontradas en una fosa clandestina ubicada en un paraje del municipio de Tarímbaro, informaron fuentes allegadas al tema. Según datos extraoficiales, el hallazgo lo realizaron los elementos de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares. De acuerdo con la información obtenida en la labor periodística, los esqueletos estaban incompletos y se desconoce si pertenecen a hombres o mujeres, así como las causas del deceso. Los huesos fueron llevados a las instalaciones del Servicio Médico Forense, a efecto de aplicarle los estudios correspondientes. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido información al respecto.